Yo conocí a esta muchacha, yo quería que ustedes la conocieran, yo la conocí allá en Cotanza, yo vino a pasar una vacación con la familia, entonces yo trabajaba allá en la CIA, en Cotanza, en la CIA, en la CAFETERIA Isabel Acevedo, entonces yo tenía una mamá Juana, comencé a darle mamá, prueba esto, a ella, China, prueba esto, La pongo a las 6 de la mañana a cargar agua en una lata, Mami, cántate ahí, dame mi pecaíto.